¡Hola, niños! ¡Buenos días! Les voy a hacer una pequeña explicación en español acerca de los diferentes tipos de hábitats que existen. Nosotros normalmente, cuando vemos los animales, vamos al zoológico. Aquí está el zoológico porque vemos el elefante, el león, el mono y el loro. Pero ellos están encerrados. Ellos no viven ahí. Ellos los tienen ahí, pero ellos no viven ahí. Ellos tienen casa, como nosotros. Nosotros vivimos en nuestras casas. Por ejemplo, ahorita yo estoy en mi casa. Bueno, entonces, ¿qué son los hábitats? Los hábitats es el lugar donde el animal vive. Para que sea un hábitat, requiere tener agua, alimento y un lugar donde pueda dormir, ¿verdad? Como nosotros tenemos agua, vamos a la tienda a comprar nuestros alimentos y tenemos nuestra cama donde podemos dormir bien rico. Pero los animales también, ¿sí? Veamos. Por ejemplo, los león viven en el pasto. Este es su hábitat. Ellos viven en la sabana, en el África. Y ellos viven en el pasto. Nosotros tenemos a las serpientes. Y las serpientes viven en las piedras. También tenemos, por ejemplo, al mono que vive en los árboles. Y tenemos al cocodrilo que vive en el río. Por ejemplo, cocodrilo vive en el río. Ahí duerme, ahí tiene a su familia. Y ellos ahí mismo cazan y consiguen sus propios alimentos. Se comen a otros animales que se acercan al río. O los mismos peces, o lo que se encuentran en el río. Ahí viven ellos. Muy bien. Eso es todo por hoy. Bye, bye.